Ante inquietudes de la comunidad usuaria del transporte público en Barranca Bermeja, desde la dirección de la Inspección de Tránsito y Transporte, dejan claro que hasta el momento en lo que va corrido del año 2019, las tarifas previamente establecidas en 2018 se mantienen. No existen cambios en el cobro de pasajes de busetas o de taxis. Hasta el momento siguen rigiendo las mismas tarifas establecidas para el año 2018. Si algún miembro de la comunidad ha sufrido este atropello, por favor lo invito para que acerque a la institución e instable la demanda pertinente para que nosotros podamos tomar los correctivos necesarios. Pero hasta la fecha, las tarifas son las mismas establecidas para el año 2018. Recordando el decreto 192 de 2018, las tarifas están establecidas de la siguiente manera. Tarifa básica sector 1, 4.800 pesos. Tarifa básica sector 2, 5.200 pesos. Tarifa básica sector 3, 5.700 pesos. Sector 4, 6.150 pesos. Sector 5, 6.650 pesos. Lo invitamos a consultar el decreto 192 de 2018, por medio del cual están establecidas las tarifas para cobro de servicio de taxis en la ciudad, y así ubicar su barrio en los sectores para determinar la tarifa que usted debe pagar al hacer uso del servicio de taxis en Barranca Bermeja. Para sectores como el corregimiento del centro, la tarifa establecida es de 27.600 pesos. Corregimiento del Llanito, 21.000 pesos. Universidad de La Paz, el uso de taxi debe cancelarlo por 15.600 pesos. La Fortuna de Agotá, 40.000 pesos. En lo que corresponde a la sede campestre, el Club Náutico Parque Cafaba, la tarifa de taxi es de 12.000 pesos. Expo Eventos y Cementerios, 12.400. Aeropuerto, 18.500. Las tarifas a todos los sectores por recorrido nocturno se incrementan 300 pesos y domingos y festivos 200 pesos más. Cuando su servicio es solicitado vía telefónica, el recargo será de 400 pesos.